¡Levántate María! ¡Levántate María! ¡Prende la vela! ¡Levántate María! ¡Prende la vela! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Son los bollenatos que van de carrera! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Levántate María! ¡Prende la vela! ¡Levántate María! ¡Prende la vela! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Son los bollenatos que van de carrera! ¡Son los bollenatos que van de carrera! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Mira cómo corren por la carretera! ¡Ey!